¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de las figuritas de Brains y Willy que vienen junto con la figura Leader Class de Transformers Studio Series, Chalkwave precisamente el Chalkwave de Dark of the Moon y bueno, sin más que decir, vamos con las imágenes bueno, aquí podemos ver en la punta del dedo de una persona la figurita de Brains y acá la de Willy bueno, aquí podemos ver nuevamente a Brains aquí nuevamente a Willy y bueno, esas son todas las imágenes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao